¿Has visto fotos y supuestas pruebas de extraterrestres en la Luna? La NASA los descarta como falsos, pero un hombre dice que las bases lunares alienígenas son reales. Ingo Swann finalmente rompe su silencio y comparte con nosotros todo su impactante relato de alienígenas en el lado oscuro de la Luna. Suena demasiado loco para ser verdad, pero este hombre ha visto a los extraterrestres en la Luna con sus propios ojos, y las circunstancias solo pueden dejarnos sin palabras. Ingo Swann era un parapsicólogo, artista y autor estadounidense que poseía una habilidad rara. El talento de este hombre era tan extraordinario que incluso fue comisionado por la NASA y la CIA. Cualquiera que esté familiarizado con la historia de la vida de este hombre y su desgarradora cuenta sabe que la NASA está mintiendo cuando afirma no saber nada sobre extraterrestres. Nos mantienen deliberadamente en la oscuridad, e Ingo Swann reveló el secreto de por qué esto es así. Fue la primera y tal vez la única persona en ver las bases lunares de los extraterrestres. Ingo Swann nació el 14 de septiembre de 1933 en Telluride, Colorado. Incluso de niño tenía habilidades extraordinarias. Más tarde, Swann se hizo conocido por su trabajo en el campo de la investigación de visualización remota, y sigue siendo una de las personalidades más destacadas en este campo hoy en día. La vida de Swann comenzó de forma creativa. Estudió arte en la famosa Escuela del Instituto de Arte de Chicago y se convirtió en un artista y pintor codiciado y respetado. La verdadera pasión del hombre, sin embargo, era la parapsicología. En los 70s, Swann se involucró en la investigación de visualización remota, que fue financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la CIA. La visualización remota es una forma de percepción extrasensorial, en la que las personas recopilan información sobre lugares o eventos distantes sin estar físicamente presentes allí. Los espectadores remotos se sientan cómodamente en un sillón en un laboratorio y utilizan sus habilidades de percepción extrasensorial para mirar lugares a miles de kilómetros de distancia y describirlos con precisión. Swann era considerado uno de los mejores en este campo. Fue tan bueno que los astrónomos finalmente se acercaron a él e hicieron una petición inusual. Swann miró dentro de Júpiter. ¿Te imaginas a una persona en la Tierra mirando al espacio y reconociendo detalles que ni siquiera una sonda puede proporcionar? Eso es exactamente lo que hizo Ingo Swann. Inicialmente se negó cuando los científicos le pidieron que dirigiera su vista remota al planeta Júpiter, pero luego aceptó el experimento después de todo. No es que Ingo Swann dudara de sus habilidades. Swann simplemente no quería ser retratado como un mentiroso después de su visualización remota. Dado que nadie pudo confirmar sus observaciones en Júpiter, dijo que no. Poco tiempo después, la NASA anunció el lanzamiento de la sonda Pioneer, que iba a volar a Júpiter por primera vez. Esta fue una oportunidad para que Swann confirmara sus observaciones. Bajo las nuevas condiciones, estuvo de acuerdo y poco tiempo después estaba sentado en un laboratorio de la Universidad de Stanford, en California, estudiando Júpiter. Swann volvió su mirada hacia el gigante gaseoso, que está a millones de kilómetros de distancia. En un informe detallado, describió la capa de hidrógeno de Júpiter y las violentas tormentas, vio ondas infrarrojas y fue capaz de hacer cristales de hielo dentro de las enormes nubes de gas. Todos estos avistamientos fueron confirmados poco después por la sonda Pioneer. Swann incluso vio los débiles anillos de Júpiter, que fueron confirmados mucho más tarde por la sonda Voyager 1. ¿Cómo funciona la visualización remota? ¿Crees en el sexto sentido, la clarividencia y las habilidades paranormales? Para algunos, estas cosas suenan demasiado fantásticas para ser verdad. Sin embargo, para los espectadores remotos, estas habilidades son bastante normales. La visualización remota se basa en la idea de que nuestras mentes son capaces de percibir información más allá de los sentidos convencionales. Aunque no hay evidencia física de cómo funciona exactamente la visualización remota, hay cientos de pruebas de éxito de esta técnica. Los espectadores remotos se ponen en un estado relajado y concentrado, definen un objetivo y se centran mentalmente en un lugar o en una persona. Con un ojo interior, los espectadores remotos pueden ver una ubicación geográfica, una persona o incluso un evento pasado o futuro. La visualización remota se traduce aproximadamente como percepción de distancia. Los nuevos enfoques para explicar habilidades como estas a menudo hacen uso de la mecánica cuántica. Estas partículas de las que tú y yo también estamos compuestos en última instancia, tienen la propiedad de estar en muchos lugares e incluso en muchas veces al mismo tiempo. Es posible que los espectadores remotos y otras personas clarividentes utilicen estructuras cuánticas y niveles especiales de conciencia para obtener información o para obtener impresiones visuales de un evento. Ingo Swann fue uno de los mejores espectadores remotos de todos los tiempos. Su tasa de éxito fue de casi el 100%. ¿Qué vio exactamente Swann en la luna? Los superventas de Ingo Swann se leen como historias de detectives o como las partes que faltan de una historia incompleta. Con la información que este hombre nos dio, finalmente podemos armar el rompecabezas de lo que la NASA y los gobiernos del mundo nos están ocultando. ¿Y por qué? En 1975, poco después de sus éxitos en Júpiter, Ingo Swann recibió una llamada telefónica. Un extraño le pidió que apareciera en un lugar determinado a una hora determinada. Allí recibiría más información sobre un proyecto secreto. Swann fue allí y conoció a un hombre extraño con traje y gafas de sol. Le habló de una tarea que le haría venir con él a un lugar desconocido durante varios días. El hombre le ofreció a Swann mil dólares al día en efectivo y le dijo que tenía que tomar una decisión de inmediato. Swann aceptó por curiosidad y fue vendado con los ojos y llevado a un lugar secreto. Swann, que puede volver fácilmente sus ojos hacia cualquier lugar del mundo, naturalmente sabía exactamente dónde estaba y con quién estaba tratando. En un edificio sellado de la CIA, se le pidió al espectador remoto que mirara la luna. Swann examinó varios lugares, donde al principio no había nada inusual. Entonces, de repente reconoció una extraña formación en un lugar objetivo que parecía un edificio. Poco después, vio a seres trabajando cerca del edificio. Mientras Swann los observaba, los seres se alejaron hacia el edificio. La mirada de Swann lo siguió a través de una ventana y cuando miró dentro, se sorprendió. Los extraños seres lo miraban fijamente. Swann podía sentir que estos seres no eran amigables y se dio cuenta de que eran clarividentes como él. Lo habían sentido. Swann se retiró rápidamente y miró a su experimentador con interrogación. Swann dijo, ¡Lo sabías! El hombre del FBI respondió con poca monta. Ni una palabra a nadie y las pruebas ya han terminado. Swann consiguió su dinero y fue llevado de vuelta al lugar donde había comenzado la aventura. De antemano tuvo que firmar una declaración para no decir ni una palabra sobre lo que había sucedido en el edificio de la CIA durante 10 años. Swann se aferró a él y solo publicó sus primeros libros sobre el tema a principios de los noventas. ¿Qué tan peligrosos son los extraterrestres? Así que todas las afirmaciones de que hay seres en el lado oscuro de la luna que extraen allí y saben de nosotros los humanos son ciertas. La CIA y la NASA lo saben. Sin embargo, continúan afirmando obstinadamente al público que la NASA y los gobiernos no saben nada sobre los extraterrestres. Todos los avistamientos de platillos voladores siguen siendo rebajados. Swann y muchos de sus colegas han escrito docenas de libros sobre el tema y han especulado sobre por qué se nos están ocultando estos hechos. Los autores y los parainvestigadores han llegado a conclusiones diferentes. Robert O. Dean, un hombre que había servido cuatro años en la OTAN y después de eso en el ejército de los Estados Unidos, afirmó en numerosos libros que el gobierno de los Estados Unidos conocía al menos 12 especies extraterrestres, algunas de las cuales incluso viven en la Tierra o al menos visitan aquí regularmente. Dean afirmó que la información se mantenía en secreto para no confundir innecesariamente a la población mundial. No fue hasta el verano de 2023 que se celebró una audiencia ante el Congreso de los Estados Unidos, convocada por David Grosh, un exoficial militar de alto rango del Pentágono. Grosh afirmó haber sido mentido por sus superiores durante su servicio como investigador OVNI. Se suponía que debía investigar los avistamientos de OVNIs y encontrar explicaciones naturales para estos avistamientos. De hecho, descubrió que los militares aparentemente sabían de los OVNIs y estaban haciendo desaparecer los platillos voladores estrellados para apropiarse de la tecnología. Si los militares pueden replicar las tecnologías de los OVNIs que vuelan sin combustible, adquirir sistemas de propulsión más rápidos que la luz o descubrir nuevos materiales y armas tendrían una ventaja decisiva. Equipados de esta manera, los Estados Unidos finalmente se convertirían en la superpotencia que nada ni nadie puede contrarrestar. En este caso, los alienígenas están siendo escondidos de nosotros por una sed de poder e intereses dudosos que deberían darnos una pausa para pensar. ¿Es esta evidencia de la minería en la Luna? Si creemos en Ingo Swann, ¿realmente hubo o se está minando en la Luna? Durante mucho tiempo, los críticos plantearon la cuestión de qué se suponía que los extraterrestres debían minar en la Luna. El satélite de la Tierra se consideraba aburrido y estéril, pero incluso nosotros, los terrícolas, encontramos Helio-3, un isotopo raro en la Tierra que es adecuado para la fusión nuclear. El Helio-3 podría resolver nuestro problema energético en un futuro previsible y salvar a la Tierra del colapso climático. Esto podría explicar la pregunta de qué están minando los extraterrestres en la Luna. Supuestamente, las imágenes de cráteres están llenas de evidencia de minería y vehículos mineros. Las más conocidas son imágenes como estas tres. El primero muestra una formación que se asemeja exactamente a la forma de una máquina minera multiplataforma utilizada en la Tierra. ¿Existen antiguos artefactos alienígenas en el planeta Tierra y en la Luna? Jason Mason. Aquí vemos estructuras que claramente no son de origen natural en el cráter Paracelso-C en la Luna. Según los expertos, estas formas se asemejan a los pozos de entrada a las minas subterráneas. Huellas como estas tampoco ocurren de forma natural. Podrían haber sido dejados atrás por un vehículo. ¿Pero por qué no vemos ningún extraterrestre en estas fotos? Echemos un vistazo de nuevo al informe de Ingo Swann. El espectador remoto dijo que los alienígenas habían sentido la presencia de su espíritu. Así que, presumiblemente, estos seres también conocen nuestras sondas y rovers. Si es cierto que incluso los gobiernos o los servicios secretos de esta Tierra saben sobre los extraterrestres, las agencias espaciales ciertamente no colocarán sus rovers donde sospechan que los extraterrestres tienen bases. Será interesante ver qué desarrollos traerá el futuro. Después de todo, la NASA y SpaceX quieren enviar humanos a la Luna pronto. Suscríbete al canal. Hay muchos videos geniales por venir.